¡Ey! ¡Doctor! ¡Venga, doctor! ¡Y ganó la A! ¡Hola! ¡Villarreal, Villarreal! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, yo lo vi! ¡Levanten! No, así, déjamela, así, déjala, así, para que se vea. Así, así. El señor grandote no se ve para nada. ¡Los papás, los papás! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los papás, los papás! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los papás, los papás! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, saluden! ¡Hola!